El DJ Flaco que nos acompaña por supuesto También feliz aniversario de Profeta Latino Claro que sí, también para Platanito Mix hoy en su aniversario Hoy se perdió en base Platanito Mix, ahí está Y el fuerte aplauso para los festejados que escuchan un fuerte aplauso Voy a poner esta cumbia especial para mis chamacos Sombrero y ustedes en su ausencia Para que la gocen hoy todos mis chamacos Para que la gocen sombrero y un castillo Para Princes María y Juanito, claro que sí Para nuestra amiga Rebeca que nos acompañe en esa fiesta Para Eliana, muchas gracias, como no, con gusto Para Luisa y el Cacahuate que nos acompañe También para Elosi, también que está presente Eso es todo, un comandado chingón para ellos, como no Por supuesto que hoy nos sonran con su gran presencia Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin verdad Se llama La Cumba y los Caballitos Me hay de ganas para la gente cumbia y mera que le gustan los temas de Puebla Esa canción me hay de ganas para mi carnal Sombra USA Vámonos Que vengan las frases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La Cumbia San Rosa Esa canción para toda la banda cumbia mera Que ya la quieren piratear Que ya la quieren piratear pero Sombra USA Sombra USA Ahí está para Juanito Live Venga la voz La voz maldita Que filme Juanito Live Esa canción Chamba Manía La gente de Tumba Guerrero Baila Grónimo Caderas La muerte nos sigue La virgen nos protege Hoy con comana Hasta que yo nos deje Poderosos De la cumbia Manny Lucero El Sombie Boy Hasta que a Mexiquín Y Lucha King Andrés Andrés Olivares Loquito Junior Chindo Chirrumais Guevara Sensación Latina Ando chicas Todas las razas La chinga Diana La poderosa Diana Diana Ana Ramírez Linda Rocío La poderosa Becky Las que espantaron Después de chispas Puro poderoso Pura poderosa Puro poderoso Siempre comana Gracias Comana Zeparón Venga Pócale Se llama La Cume Los Caballitos Tumblr Echa en la esquina Échale chispas Chispa 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 Qué sabor Para Princes María Arturo Ortiz Yody Castillo El Liana Cumalazo perro Baca en la base mi chamaca Cindy Ayer, hoy y siempre Cumalera De corazón Son, 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 son Pelos y Carina Siempre con más de gracias Producción de Niño Leima Mi carnal Allá nos vemos Próximo Cuispanas 27 de septiembre Allá nos vemos Venga, comará Busco mucha fama Muchos buscan fama Y grandeza A mí no me interesa Chica Chambelé Desmadrosa potroresa Para Melanie Panesa Bibi Pani Atenea Naira Anita Puro Chambelé Puro Chambelé Puro Chambelé Venga Suave Venga los caballitos Sabroso Sabroso, sabrosito Hoy recordamos a mi carnal El Invencible Crecino Desde la urbe de tierra New York Juan Clay La Chamba Manila Chispas El rey del memazo Agüe Muchos buscan fama Y grandeza Eso a mí no me interesa Chica Chambelé Desmadrosa potroresa Melanie Vanessa Vanva Fanny Fanny Vivi Diana Anita Atenea Puro Chambelé Puro Chambelé Puro Chambelé Venga La voz como en Nueva York Se va Con un arco exterior mi carnal Porque en Nueva York es mío ¿Cierto es serio? Continuamos Son dos y carnal En la pila del partizo ¡Canto!